Hola, soy Cass Thomas y soy la autora del libro Siete Pasos para la Comunicación Impecable y directora del programa de Siete Pasos. Y he estado enseñando esta clase que se llama Siete Pasos, la Explosión. Es un taller de dos días y me gustaría que puedan unirse a mí. Lo he estado haciendo en todo el mundo y lo voy a estar haciendo por primera vez online y estoy súper entusiasmada. Así que va a ser el primero y el 2 de mayo. Son fechas muy especiales. Hace más de 20 años me casé en primero de mayo y estoy invitándolos a todos ustedes a unirse a mí para celebrar la cosa única, la autenticidad, la magia que tú eres y para poder celebrarla, vamos a ponerla en acción y vamos a usarla y vamos a jugar con ella y vamos a experimentar con eso. Y son dos días, mayo 1 y 2, Siete Pasos, la Explosión con Cass Thomas, la autora del libro, Siete Pasos para la Comunicación Impecable. Si estás realmente listo para ser el gurú de la comunicación que realmente eres, mayo 1 y 2, online, puedes tener más información sobre eso en www.sietepasos.us porque hay mucho más que nos une que lo que nos separa. No puedo esperar a verte. Aquí juguemos y eso va a ser explosivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.